El Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto es uno de los tres bachilleratos más antiguos de Venezuela. Fundado en el año 1835 bajo el nombre de Colegio Federal, en un principio se destinó para su funcionamiento el Convento de San Francisco y en 1884 pasa a ser Colegio de Primera Categoría, brindando educación secundaria en diversas áreas. En 1897 se eleva al rango de universidad y se ofrece, entre otras, la carrera de medicina hasta el año 1904, donde se llamó Colegio Nacional de Varones de Barquisimeto. En 1936 la institución es designada como Liceo Nacional Lisandro Alvarado, en homenaje póstumo al gran médico y tocuyano Lisandro Alvarado. En 1946 la sede es mudada a la carrera 15 entre calles 32 y 33 de Barquisimeto, donde permanece en la actualidad. Primero fue ciclo diversificado, donde solo se atendían estudiantes de cuarto y quinto año de Ciencias y Humanidades, y en la actualidad desde primero hasta quinto año. El Lisandro, como popularmente se le conoce, es patrimonio arquitectónico e inmaterial del Estado Lara y patrimonio cultural de Venezuela, siempre con la excelencia académica y deportiva que los caracteriza. Ha formado a cientos de miles de jóvenes, figuras destacadas en todas las áreas de la vida y en la historia de Venezuela. ¿Y tú, tienes recuerdos del Liceo Lisandro Alvarado? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó la historia, dale me gusta y comparte.